Sopaterito para usted se llama Nolotito Sopaterito para usted Sopaterito para usted Los que le van a la América ya llegaron Ustedes no Arriba y se sube Los que le van a la chiva de Guadalajara Levante la mano Tú recibas que Dios no es de Guadalajara Estoy sufriendo Ya no puedo verte Sin embargo te voy tanto Te recuerdo de tu amor Estoy seguro Ya vas a regresar En mi cama nuevamente Volveremos a gozar Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rájate a puchinchines El gallo sube Echa su polvorete Rájate a puchinchines Se sacude Ya verás palomas Que no hay gabilas Que a ti te comas Rájate a puchinchines No tiene vuelta de hoja, como dijo mi padre La mujer nunca nunca, para ser manejable No te cuento bien, no te cuento dejas nada Estas muchas veces, estas enjugadas No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja La merced de las hembras, esta muy avanzada Hay de todos los tipos, tiene buena carnada No tiene vuelta de hoja, como dijo mi padre La mujer nunca nunca, para ser manejable No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja Allí va la loba del mar, me dice lo que la vieron Al cabo que ya ni la sé, ya mi novia se me fueron Allí va la loba del mar, me dice lo que la vieron Al cabo que ya ni la sé, ya mi novia se me fueron Que dice, hasta que lo decía Al cabo que con la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, se me hace que sí, se me hace que lo que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Allí va pa'l mañanero Allí va Allí va Allí va Allí va